El Procurador del Estado, Jesús Montejano, afirmó que los cuatro repartidores y el chofer que conducía un camión de la sección amarilla, rindieron su declaración y confirmaron que fueron confundidos con personal de inteligencia federal, por lo que se están haciendo las averiguaciones correspondientes. El secretario de Gobierno, Rafael Melgo Zarradillo, dijo estar preocupado más no alarmado por los secuestros que han ocurrido en las últimas fechas en el municipio de Apatzingán. El gobernador de Michoacán, Eonel Godoy Rangel, condenó los hechos que suscitaron en los municipios de Apatzingán, Michoacán, con el secuestro de cinco trabajadores de la sección amarilla. El líder estatal del PRD, Víctor Baez Ceja, informó que su partido interpondrá una queja ante el Instituto Electoral de Michoacán ante el posible proselitismo político que realiza la candidata del PAN a la gubernatura del Estado, Luisa María Calderón. Ante el excesivo cuerpo de seguridad que maneja la candidata del PAN, Luisa María Calderón, el Partido de la Revolución Democrática interpondrá la cuarta queja ante el IEM, afirmó Víctor Baez Ceja. El Partido Acción Nacional en Michoacán estudia el método mediante el cual se definirá a su candidato a la alcaldía de Morelia, informó la dirigencia estatal. En la competencia interna por el cargo participan Alfonso Martínez y Marco Cortés. Las elecciones internas del PAN para elegir candidatos a la alcaldía y diputaciones locales se llevaron a cabo en el clima de tranquilidad. La dirigencia partidista informó que en la jornada comercial participaron 650 militantes, quienes emitieron su voto. El Instituto Electoral de Michoacán inició la capacitación de 500.000 michoacanos que fueron designados para ser funcionarios de casilla durante los comicios electorales del 13 de noviembre. Cuatro integrantes de la organización delictiva La Familia Michoacana, entre ellos dos de Michoacán, fueron capturados en la ciudad de Tijuana, Baja California, por elementos de la Policía Estatal Preventiva, con posesión de droga avaluada en 3.240.000 pesos. El Servicio Meteorológico pronóstica para hoy en Morelia tarde templada con tormentas dispersas. La temperatura irá de los 18 grados como mínima a los 25 como máxima.